El derecho a que mi obra permanezca, pues yo la hice. Si no quiero que mi obra se, si no quiero que no me la mienten, déjenme la silla. Y eso se respira. Eso por un lado. Y hay otra cosa que yo se las pasé rápido, porque sabía que tras ir a explicar. Es la independencia de los derechos. Cada derecho yo lo puedo mover. Por una parte, yo hace dos años hice esta misma confidencia. Y a mí alguien me preguntó en esa época lo mismo. Pero por qué la licencia para tal cosa, por qué pasa al público de una empresa, pero por qué no puedo hacer. O sea, son mis presiones, yo le puedo dar los derechos a las personas que quieran. Y le puedo dar derechos para este tipo de cosas. Por ejemplo, yo le puedo decir a una empresa, usted solamente me los puede publicar escritos. Usted, en marido visuales. Usted, generación sin clase de acción. Ese es un principio que se maneja mucho, pero debe tener conflictos. Porque cuando los derechos no son de una sola persona, para unirlos, pues tienen que gastar más plata de licencia. Si siempre están de acuerdo, pues obviamente van a haber demandas. Me alegra, por favor, la siguiente posibilidad. Hay un conflicto que es bastante interesante en ese momento. Yo quiero hacer una pregunta acá. Que creo que fue, por ejemplo, yo tengo un guión que lo escribí hace 15 años con una persona. Y el guión nunca o quedó parcialmente con otra persona. El guión nunca, digamos, se sacó. Pero 15 años después se volvió a activar. Y entonces ya tiene mucho más trabajo de definir. Entonces, estos derechos que están, por decir, algo de 15 años para atrás. Hay de la otra persona. ¿Tiene que la voz antes de no registro? Sí. ¿La registro qué? No, 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 no. ¿Se sacó ese derecho de autor aquí en Colombia? Con, digamos, unos derechos compartidos. Entonces, yo 15 años después de que voy a coger este guión, lo voy a sacar del favor y lo voy a poner a funcionar. Pero, además, yo voy a poner cosas nuevas. Y ya lo puedes registrar, tendrías que hablar con él. Pero lo puedes registrar como una obra derivada. O si ya es muy distinto, pues aquí es una obra original. O sea, pues decía, sí, sí puede ser. O simplemente, es que simplemente yo dije, voy a actualizarlo a esta época. Y le voy a poner más. Sí, sería una obra derivada. Pero si tendrías que encontrarlo. Es que yo hice una obra, tendrías que contar con el consentimiento de él. Porque se suma y su pelo. Bueno, quiero ver, ahora sí, pues era para continuar. Con, con Jorge, hay una cosa también curiosa. Porque los contratos, ¿cómo es que se ha dicho? La letra manda todo. No, 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 no. Ahí pasa esto. Este contrato era muy, muy, muy singular. Era algo así como que tenía que sacar una película cada cinco años. Y que si no se sacaba la película cada cinco años, perdía los derechos de producción, pero no perdía los de distribución. Entonces, ustedes tienen que sacar un Jorge, el álbum, 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 el álbum. Y que, pues, ya, pues, ya empezaron como hacer otro tipo de alianzas para sacar. la de 2008 que era con Edward Norton de 2008 o de 2008 y Edward Norton que inclusive Edward Norton salió de primera con él, con Marvel porque le cambiaron cosas que él quería darle a su actuación y a su guión por eso es que Edward Norton volvió a hacer con el cual de hoy en día es Manofalco entonces como Universal perdió el derecho a producir por no haber sacado las películas en un periodo que fue establecido pues ya las fue a producir pero sin distribuir entonces ¿qué pasa? Ustedes se han visto que no la aparece en Avengers en la última de Thor pero no hay una película pública que se llama Hulk porque ellos no le van a... o sea, si Hulk la hace la tiene que distribuir el derecho universal y le tiene que pagar el dinero entonces eso es lo que hacen y lo que pueden hacer es sencillamente meter a Hulk con personal y secundante ¿qué colaboras son? esta historia es fascinante es un descuido es un descuido ¿ustedes saben de alguno se ha presentado en un concurso? en un concurso de que hayan escrito un libro o hayan hecho un libro ¿no? ¿si? o no le dicen 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 lo que pasa es que en esos concursos hay una sesión de derechos yo le estoy subiendo mil derechos a la empresa entonces hay una revista que llamaba cuesta cuarenta o no le dicen donde una revista que es nojenta que hizo un concurso para amar ¿si? pero ¿qué pasó? que esta gente se le olvidó colocarle como la gente pequeña al contrato y el ganador fue los hermanos que crearon a Charcoal el muñeco lo colocaron en esta serie de el muñeco lo colocaron en esta serie de Tuna Vox que vino siendo como lo el ¿sabes cómo hace la película? Suicide Squad de Mar era muy parecido con los Thunderbolt que era de Y y Charcoal tenía mucho de eso entonces los estos dos dos muchachos que ganaron el concurso hablaron con un abogado y le preguntan ¿pero qué? eh 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 Marvel se está lucrando con nuestro personaje Charcoal a nosotros no nos parece que esto sea así así que ¿sí? ¿sí? esta declaración de sesión de derechos y como tenía el margen de equiparles una legalidad de ellos que hicieron matar al personaje y el personaje dejó existir desde ese momento entonces, bueno, me colabora en la situación yo y me hace por sacarse de unidad en este momento ¿sí? ¿sí? si me puesto la verdad yo creo que ya vamos a querer dar una ocasión en la situación que ya debo terminar hay varias cosas que hablamos en el quintero que son, digamos, los conflictos que surgieron de propiedad intelectual de los cómics, de la industria y del entretenimiento también quería hablarles un poco más del fanart también un poco de... de Jerry, Jerry y John Schuster una cosa relacionada con los batimos que también pues hubo un problema de marcas pero bueno, en otra ocasión será pues cualquier cosa... yo creo que también podemos seguir en redes sociales como DL Piña y pues hablamos en... en otra oportunidad que te damos favor a la siguiente conferencia y pues... Diego, YouTube ah, en YouTube yo tengo un canal en YouTube en todos estos temas que yo doble eh... los pueden encontrar mi canal se llama DL Piña entonces ahí me pueden buscar su cliente usted y grabamos un like pues... bienvenidos les agradezco fuerte eh... la atención que está ahí con ese tipo de los inconvenientes que puedan añadirlos a mí gracias 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 bastante no les los otros bien 毒 prot hope